Viene a todo dar, pues Dolores Huerta es una persona muy importante en la comunidad hispana y hay que venir a representar. Trabajar con George López, ¿cómo es tu experiencia? Pues muy, ¿cómo se diría? Muy chistosa la cosa, porque todo el día es cómico, es comediante, todo el día puros chistes. Entonces, pues viene a todo dar que nos la llevamos con él. Gracias. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.